¡Hola a todos y bienvenidos a hoy ni visitamos de Benkeli! Hoy estoy en Osu porque hoy tengo el gran día. Hoy es el gran día, hoy es el día en el que hago el performance de Nihon Buyo. Bueno, he estado practicando por lo menos unos 4 o 5 meses la canción para este día, para el día grande. Llevo más o menos un semi maquillaje y espero que me hagan el pelo, me hagan mejor maquillaje que el que llevo, me he visto en el kimono y estaré lista para salir al teatro. Bueno, son las 9 de la mañana y llevo un sueño increíble. Estoy un poco nerviosa, pero creo que va a salir todo muy bien. Y hoy me gustaría que vosotros me acompañéis en este día tan especial. Vamos primero a que me pongan guapa, a transformarme. ¡Vamos! Y ya estoy, mirad. Ya tengo mi peinado, el kimono y la chaqueta del kimono. ¿Qué os parece? Bueno, me han dejado bastante bien, eh. Mira qué detalles aquí en el maquillaje y todo. Es el estilo, se llama Taisho Roman, bueno, lo que es vintage. Y así es como voy a bailar hoy en mi performance. Bueno, aquí tengo al lado el teatro, Showa Shou Gequillo. Quedaos con el teatro, que es muy largo el nombre. Vamos adentro, nos ponemos un poco así a tono, porque ya hace un frío de narices aquí fuera. Y vamos a chequear el stage, porque todavía no he chequeado el escenario. Seguidme, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya he hecho check del escenario y ahora estoy aquí esperando mi turno. Bueno, todavía no ha empezado, o sea, todavía ha quedado unos 20, 30 minutos hasta que se abra el evento. Y empiecen a bailar los niños pequeñitos y luego los adultos. Y yo hasta aquí comiendo un poquito de energía. Necesito energía, porque esta mañana no he desayunado nada de los nervios. O sea, que yo me he ido enseguida a que me vista, me peinen y me maquillen bien. Bueno, chicos, nos vemos en el escenario. Están atentos. Están atentos. Están atentos. ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, ¿qué? ¿Os ha gustado el baile? Bueno, espero que sí porque yo me lo he pasado genial. Ha hecho mucho calor porque los focos realmente daban bastante calor, pero me lo he pasado muy bien y creo que la gente también le ha gustado. Espero. Bueno, ya me decís cosas. Abajo aquí en los comentarios me ponéis qué es parecido el baile y si estáis interesados en saber un poquito más sobre Nihon Buyo. Y nosotros nos vemos en una episodio más de Ben Kelly con más experiencias y un poquito más de Japón. ¡Dale!